real que tenemos máquina pero mira quiere batirlo a mano y encima así sabes que así no se bate verdad dios hoy no comemos verdad se le ha equivocado de agujero y se le ha caído mucha canela en la masa algún día me está estresando, me está estresando que no me da tiempo pero ya tenemos compañeros vamos a hacer esta deliciosa suave como la cara de un bebé quien acaricia la crepe no hacemos anuncios no nos pagan aún mira eh no se marcha se llama nocilla dura por el frío no es nocilla normal pero hace frío es que la nocilla dura más dura de la nocilla es súper gordito eh es como verde estás mintiendo al revés no has mintido para el triángulo no 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 no